Música Estamos esta tarde en Pascanas, el cliente son la gente de Tarditis Cereales, la familia Arduzzo, son muy de acá, muy locales. La máquina que han adquirido es una FS86 de 450 caballos, se han decidido por nuestra marca, ellos eran usuarios de otra marca anteriormente, hablando siempre obviamente de picadora de forraje, se han decidido por nuestra marca, han comprado una máquina a través de Banco Nación, que bueno, eso es una gran facilidad al día de hoy, con motores caña, que es la primera que traemos al país, bueno, y la estamos probando aquí a nuestras espaldas, como era la verdad con un muy buen resultado. Música Bueno, lo que estamos haciendo ahora es pasturas, están haciendo una alfalfa, o sea, obviamente con el recolector de pasturas, que posee la máquina de 3 metros de ancho, bueno, o sea, es una pastura previamente oreada, la máquina a su vez también, aparte de este recolector de pasturas de 3 metros, posee un cabezal de 4 metros y medio para maíz y sorgo, que tiene un desempeño muy interesante cuando estás trabajando con productos muy verdes o maleza. Este es un campo propio, que tenemos tambo, está en la zona rural de Ucacha, entre Ucacha y Etruria, pero la empresa nuestra pertenece a Pascana, somos de Pascana nosotros. Dedicamos este exclusivamente para tambo. Y acá, no, acá tenemos todo únicamente para pastura y maíz, para el tambo son 600 hectáreas. Bien, ¿cuántas vacas hay en orden? Y hay 400 vacas más o menos. Ellos estaban interesados en llegar a un equipo más grande, de mayor producción, y empezamos a hablar, por ciertas razones, siempre se fue retrasando un poco el negocio, y bueno, hoy se decidieron, este año se decidieron a comprar la picadora GONZ, el Maché FS80. El banco está dando crédito, por ejemplo, esta gente hizo por intermedio de un crédito Banco Nación, hizo la operación, y si no tenemos una línea propia de parte de GONZ, el Maché, una financiación propia, hasta cuatro años. Y la mayoría de las ventas salen por intermedio del crédito de GONZ, el Maché. Sí, o sea, este tipo de maquinaria, todas con crédito, si no sería muy difícil venderlo. Bueno, yo con GONZ, el Maché, hace un tiempo, ya hace bastante que estoy trabajando, y la veo una máquina confiable, una máquina que está trabajando bien, tiene una muy buena calidad de picado, de parte de fábrica está todo lo que es la parte de postventa, repuestos, hay muchos repuestos. Bueno, o sea, me da tranquilidad a la hora de vender esta máquina. Al sucederle algo a la máquina no puede estar parada porque son muy cortos los plazos de picado y tiene que seguir trabajando, y por eso está el servicio postventa que apoya mucho al productor o al contratista para que se solucione, cuando hay algún inconveniente, se solucione lo más rápido posible. No, no, muy bien, han atendido muy bien. Nosotros teníamos una máquina chica que estábamos renegando mucho, y entonces le dije a mi hijo que está en este tema, vamos a cambiarla. He consultado y me han dado mucho optimismo, por eso la compré, y lo que estamos viendo acá, yo le tenemos mucha fe también, y lo han atendido muy, muy bien. Estamos haciendo silo de pastura, es un lote de alfalfa, y bueno, decidimos de cambiar por el tema que tiene más capacidad y una máquina más robusta. Por ser el primer lote, el trabajo parece muy bueno. Bueno, nosotros puntualmente en la explotación acá en el campo es para tambo, y se va a usar para hacer silo de alfalfa, silo de raygras y maíz. Se cambia el cabezal de la máquina, se le pone el cabezal para maíz y se le acciona el cracker. El cracker y el cabezal de maíz no viene estándar ya con la máquina. Viene con la máquina. Sí, sí, que hoy por hoy, con hilando fino en nutrición, necesita sí o sí un cracker para maíz. Y nosotros tenemos entre 450 y 500 vacas en ordeño, y son 250 hectáreas de maíz por año, y unas 100, 150 de pastura. Estamos apostando a un mediano plazo. Tenemos esperanza, uno que tiene varios años ya en este tema, yo hace más de 40 años que estoy en agricultura y en acopios. Cada 10 años, lamentablemente, en este país ocurren estas cosas. Entonces, después viene la recuperación del campo, y empezamos a pagar deuda y después a hacer inversiones, ¿no es cierto? Y después se van a empezar a recuperar las ciudades. Somos optimistas. Somos optimistas. Estamos esperando una campaña muy interesante para los maíces de segunda, húmeda también, y a su vez la estamos acompañando con una fuerte oferta financiera para, como era para financiar nuestras máquinas, estamos financiando a tasa cero en dólares, a 12 meses, a 4 años en nuevas, a 3 años en usadas, digamos, más y financiación de bancos. Así que tenemos una oferta bastante interesante. En lo próximo estamos anexando una máquina de 330 caballos, y posiblemente una más grande todavía. En este momento tenemos stock en máquinas de 450, 230 y 600 caballos. Para toda la línea, también poseemos máquinas usadas, reparadas con garantía, digamos, de fábrica, que se les da financiación directo de fábrica o a través de bancos, tanto para usado o para nuevo. La fábrica, la verdad, que está, no diríamos rebosante porque sería demasiado, pero la verdad que tenemos muy buenas expectativas, digamos, para el trabajo. Venimos trabajando muy bien, gracias a Dios. Y es más, también, apostamos a más para los primeros meses del año que viene. Ya estamos trayendo nuestra primer cosechadora de grano combinada, digamos, o sea, que tiene, sería, digamos, la trilla convencional y la parte de limpieza axial. O sea, nos va a dar, digamos, una amplitud de mercado cada vez mayor, ¿no? No, 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 no.